¿Qué hago si tengo rozaduras por hacer ejercicio? Cuando existe fricción de piel contra piel, esta se puede irritar, especialmente si está húmeda. Por eso, a veces nos rozamos de distintas áreas cuando hacemos ejercicio, pero no dejes de ejercitarte. Mejor, sigue estos consejos para aliviar la piel y reducir la incomodidad. 1. Lava el área afectada inmediatamente después de hacer ejercicio. Para evitar las infecciones y los hongos, usa agua y jabón neutro para limpiar la piel irritada. No talles ni frotes con la toalla. Usa pequeñas palmaditas para secar la piel. 2. Humecte y protege tu piel con pomada para las rozaduras. Usa una pomada regeneradora. Úsala después de bañarte para reparar la piel y antes de hacer ejercicio para protegerla. Asegúrate de que tu pomada contenga dexpanthenol, un componente que hidrata, protege y regenera la piel. Una opción buenísima es Bepantene Pomada Regeneradora. No olvides aplicar una cantidad suficiente y uniforme. 3. Usa un polvo para mantener seca el área. Los talcos y antitranspirantes te pueden ayudar a evitar la sudoración en el área afectada. Úsalos antes de iniciar tu rutina de ejercicio. 4. Usa la ropa adecuada. Las telas que se usan para la ropa de hacer ejercicio deben secarse rápidamente y ayudar en la evaporación de la humedad. Asegúrate de que tus prendas tengan esta tecnología. Sigue haciendo ejercicio. Si evitas la humedad y cuidas tu piel, pronto desaparecerá el problema.